¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en The Last of Us 2, parte 2. Y vamos a comenzar por fin el juego que me ha tardado en llegar la tira. Además lo he comprado por Amazon en formato físico. Y bueno, pensaba que me iba a llegar tempranito. Como siempre me suelen llegar las cosas a las 9, a las 10 de la mañana. Pero no, hoy ha sido a las 3 y pico. A las 3 y media casi. Pulsa cualquier botón. Venga, vamos a ello. De momento esto no tiene sentido para mí. A ver, extra, opciones, vamos con historia, nueva partida. Vamos a ponerla en... Venga, moderada, ¿no? ¿Por qué no? Invertir nada, ayuda de cámara. Esto que reorienta automáticamente la cámara. No, no, no. Esto me gusta así. Nueva partida. Seleccionado, moderada, el nivel, bla, bla, bla. Vale, en cualquier momento puedo cambiar la dificultad. Eso está muy bien. Así que comenzamos. A ver cómo comienza. Imagino que debería comenzar o recordar al menos lo sucedido en el anterior, ¿no? El final del anterior. Que por cierto, me he estado viendo hace muy poquito el anterior juego, ¿no? Incluido el DLC que lo tengo en mi canal subido. Ambos en un solo vídeo, en modo película. Bueno, aquí está cargando, ¿no? Y bastante guay la peli, la verdad. Bastante, bastante guay. Casi dos horas, una hora cuarenta y cinco de película. Y se echa muy bien, ¿eh? Me hice unas palomitas y todo. De hecho, me las hice cuando terminé la peli. Porque mi objetivo era que cuando fuese por la mitad de la peli, hacerme las palomitas. Pero llegué a la mitad y dije, bueno, cinco minutos más. Y pasó como, bueno, pues eso. Pasó como una hora más y no me hizo falta las palomitas. Un juego de Naughty Dog. Vamos a ello. Sí, señor. ¡Uh! ¡Luciérnagas! ¡La guitarra! Y este... Este es Joel. Este es Joel. Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme. Te recorres más de medio país, Conan. Estarás hablando con su hermano, ¿no? Y hacer lo correcto por ella. Y lo logramos. Dimos con los luciérnagas. Gracias a ella, iban a lograr elaborar una cura. Aunque hacerlo... la mataría. Dios santo. ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en todas las vidas que salvaremos. Guau. El hermano. Santo Dios, Joel. Tommy. Está Tommy bastante mal, ¿no? En cuanto a la cara. O sea, esto... O sea, lo que está contando debería ser justo a continuación desde lo que ha pasado, ¿no? Pero parece que es como... Más tarde. Aquí, Joel, parece que está rehecho o es del juego, porque... O del del juego anterior. Creo que está rehecho, ¿no? Por que vaya tela. Maldición. Eso es... Demasiado. ¿Cuántos habéis? Uh, uh, uh. Que hicieron algunas pruebas. Le dije que... Su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? Es que Ellie... Parece que sí. Hay que volver. Están en otra casa, ¿no? Se llevará la guitarra. Taylor. La guitarra... Taylor. ¿Quién es Taylor? ¿No será de los... Del que se convirtió en zombie y tal, ¿no? Me imagino que no. Pero... Tendremos aquí una especie de tutorial, imagino. Y la guitarra atrás. Me gusta, me gusta esto del... De estar ya con Joel, tío. Me gusta. Me gusta. Me gusta, sí señor. Como digo, en la secuencia de recordatorio, realmente Ellie sí que la veo como... O muy similar o idéntica que... Que cuando lo vi en la Play 4, o sea, en el anterior juego. Pero en cambio a Joel, la cara... Me parece distinta a la del anterior juego. O sea que... Han tenido que rehacer eso un poco, ¿no? Qué bueno lo de la mano, ¿eh? Me gustaría quitar algunas cosillas aquí. Dificultad, ¿no? HOD tampoco. Imagen quizás. Desenfoque de movimiento. La agitación sí que la puedo dejar. Pero hay otra cosa que me gustaría quitar, que es el grano de película, gente. Agitación de la cámara. Vamos a dejar un 7. Vale. Y por lo demás, creo que ya estaría bien, ¿no? Reticula. Vale. La voy a dejar sencilla. Sí, sencilla. Cruceta de armas. Indicadores de año también. Indicadores de percepción. Vale, yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Continuemos. Esta zona... Esta zona no era lo de los luciérnagas. Me da a mí. Vale. Tenemos aquí una especie de zoom. Aquí hay mucho. Este juego seguramente si puedo lo rejugaré en la Play 5. Buenas, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos llegando. Bueno, esto está súper bien protegido, ¿no? Maldito tocón. A ver, gráficamente... A ver, gráficamente... No sé, pero... En cuanto a gráficos... No está mal, pero ya está. Lo normal en una Play 4. En cuanto al mundo, que es lo importante y contenido... Pues mejor que el anterior, imagino. Vamos. Está bien. Me ocupo. Tú sí. ¿Seguro? Sí. Vale. Sobre lo que decíamos antes... Dudo que yo hiciera otra cosa. Me lo llevaré a la tumba, si hace falta. Eso es. A tu mujer ni se lo cuentes, ¿eh? Que... Ojo, cuidado. Nos vemos, Tobi. Vale, mola mucho los detallitos que hay. Por ejemplo... En las ventanas, ¿no? Se ven siluetas de sombras y tal. Está guay. Parece que no hace nada de viento. Por otra parte. Neil Druckmann. Con dos N. Y aquí está Eli. La Eli con la misma edad. Está con los auriculares de Sony, seguramente. Madre mía. Nada mal en la habitación. ¿Qué? ¿Quieres que me dé un chungo? El llamado a la puerta, pero... Oye. Oye. ¿Qué pasa, Joel? Se va a ir. Pasaba por aquí. La gente... La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y... De lo mucho que ayudas. ¿Qué bien? Sí. Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Y... Me contó un chiste y me acordé de ti. Y... Vaya hora se me ha ido. Era sobre un reloj con mi mamá. Joel, es... Es un poco tarde y mañana... Tengo que madrogar. Sí, lo sé. Lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame... La guitarrita. ¿Qué es eso? Una armónica, amiga. ¿No lo ves? Para los egipcios era el dios Guita-Ra. Niñita-Ra. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Dios del sol y del flamenco. Prométeme... Que no te reirás. No voy a reírme. ¿Qué cojones? ¿Cómo que G? Desliza para ras... ¿Qué cojones? Esto es una mierda, ¿eh? Era un poquito mejor. ¿Estás? ¿Qué cojones, persona? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está. Bueno, no ha dado pena. Me lo tomaré como un cumplido. Es para ti. No, no, no. Yo no tengo ni idea de qué hacer con esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿La primera lección mañana? ¡Gracias! Vale. Vale. No sé, parecía... ¿Ya has recordado el chiste? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo. ¡Qué malo! Tírale la guitarra. Rompésela la cabeza, por favor. Esos chistes molan, ¿eh? Esos chistes molan, ¿eh? Esos chistes molan, ¿eh? ¿Qué tal? Lo veía tenso como si ella creyera que le había mentido o algo y... no sé. The Last of Us, parte 2. Vamos a ello. Cuatro años después. Cuatro años después. Ella me besó. Ya sabes cómo es Dina. No le des importancia. Yo quería decir tu pelea con Seth. Oye... ¿Besaste a Dina? Oh. Creía que te... ¿Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica? No. Estaría intentando darte celos. Yo no... Yo nunca... Joder, qué incómodo. Me estoy quedando contigo. Me da igual. En marcha. Eres lo peor. Pero es una cagada. Ahí han salido estos dos. Bueno. Huele bien. Sirve. Vale. Pistolita, como no. Imagino que pocas balas. Y unos cuantos libros de ciencia, ¿eh? Y astrología y demás. Ojo. Cuanto menos... Curiosa esta chica. Sí, señor. Cositas espaciales. El robotito que le regaló al... Al chaval este. Al... Chaval negro. Que no me acuerdo cómo se llama. Detallitos, detallitos. Sí, señor. ¿Esto qué es? Ah, vale. Para lavar. Bastante bien. El espejo también funciona guay. Cosa de pintura. Muy bien. Creatividad ahí a tope. Y los cómics. ¿Qué tanto le gusta? De ciencia ficción. Normal que al final la ciencia, el espacio y todo esto esté un poquito relacionado, ¿no? Mola, la verdad. Mola. Esta huella la vita, ¿no? Las 6.40 de la mañana. Qué bien. Qué buena hora. La guitarrita. ¡Je! Mira lo que tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Brave Limit. Esto me recuerda a Naruto. Vamos. Pero tal cual, ¿no? Sakura por ahí a la izquierda. A la derecha no sé quién es. Pero bueno, ¿no? Jack and Duster. ¡Ostras, tío! Jack and Duster de la Play 3. Y... Y no lo leo muy bien. Constructión o algo así pone. ¿Y el otro juego? ¿Cuál es? Será el de las sofás, ¿no? ¿La Play 3? No. Uncharted. Uncharted 1. LOL. Cómo mola, ¿eh? Y este... Este no se ve con la oscuridad, tío. Está ahí en contraluz y no se ve. Qué bueno. Y este aquí es Sword Gate. Bueno. Serán todos de la compañía. Aunque... El Brave Limit. No sé si es en plan Naruto. Porque se... Vamos, se parece tela. Y aquí tenemos más juegos, ¿eh? Y tomos y demás. Bueno, películas realmente, ¿no? Porque todo esto es... De... Blu-ray. Citizen of the Town. Empire's Journey. Bueno. Mola, 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 mola. Mola, sí señor. El cuchillito. Nos lo pegamos. Vale, Joel está. Genial. No se ha alargado. Que es lo que yo pensaba. Por un momento. Por un momento. Cállate. Iba a levantarme. Que sí. ¿Lo tienes todo? Sí. Y la cara de sopa también. Vámonos. Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti. Normal. Que... A ver si lo he entendido bien. ¿Besaste a Dina? Me besó ella. Lo que hizo que Seth te llamara. Algo no muy bonito. Ah, sí. Luego Joel lo tumbó. Bueno, lo empujó. Y luego te capeaste con Joel. Esa parte no la entiendo. No sé, fue una noche rara. Suena genial. Y yo me lo perdí. Mira, fresitas por ahí, ¿no? Y demás. Qué bien. A tope con el hibernadero. ¿Dónde estás? En la cafetería. María era la mujer de... Ni idea. Dile que no me has visto. No. ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? Eh, entonces... Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro. Dina y yo hemos terminado. Ah, vale. Dina y él. Eso ya tiene un poco más de sentido. Ella tope con las bolas de nieve, ¿eh? También. Bueno, invierno, ¿no? Hazme un muñeco de nieve. Ey. Perrito, perrito, perrito. Viejo. Sí, mola que te rasquen. Bueno, está todo el mundo con un cafecito, ¿no? A tope. Mira, esa ahí con el neumático y tal. Todos bebiendo. A tope. ¿Y esto? ¿Qué es un ciervo? Bueno, ganado, ¿no? Pero... No sé qué tipo. Hay como tiendas. Qué guapo, tío. Herrería. Mola, mola, mola. Tipsy Bison. ¿De cazar o algo? ¿Quieres desayunar? No. Mi María. Sígueme. Permiso. Eli. Ahí estás, venido. Esta es la mujer de... del hermano de Joel. De Timmy, ¿no? Yo no quiero saber nada de ese intolerante. Hazlo por mí. Por favor. Intolerante, ya sabemos lo que le llamó. Sí. Sí, ven. Hola. Oye, anoche creo que bebí demasiado. Ya. Quiero decir que lo siento. María dice que vine y tú os vais. Yo... Os he hecho unos sándwiches. Vale. De carne. Gracias, eh. Nada. Bueno. Tened cuidado. Claro. Te lo agradezco mucho. ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia. Huele bien. Para ti. ¿Seguro? Desde luego. Os acompaño a la salida. Vale. Yo quiero pasar por aquí. Yo quiero pasar por aquí. ¿Por qué no abre? Vaya mierda el juego. ¿Por qué no abre esto? ¿Por qué no abre? ¿Dónde están los detalles? ¿Por qué no abre? ¿Y qué pasa? ¿Dejamos esto abierto? Con todo el frío que entre. Eso es. Cuando salgas quiero que te intercambies con Tommy y Joel. Hace ya demasiado que están ellos dos. ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día. Ten cuidado. Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente. Ah, claro. Quería comprobar los caminos del arroyo. Necesitaré que alguien más lo cubra. Oye, Eli. Dime. ¿Conoces los caminos? Apenas. Dina lo ha hecho mil veces. Hola. Mírala. Qué mal rollo dar con los ojos, ¿no? Como una especie de parque, ¿no? Bueno, parque, guardería, quería decir. Qué guay, tío. Qué guay, ¿eh? Míralos. A tope. ¿Podemos hablar un monote? No. A tope. Mola. La verdad que me hubiese gustado más los detallitos de cerrar la puerta anteriormente o abrir la otra y tal. Sobre todo el de cerrarla, porque el de abrir la otra vale, era innecesario, pero... Dime. No sé qué está pasando entre Joel. María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quiso. Está bien. Sí. Sí. Vale. Vale. Discúlpame. Es bastante decidida la chica. Gracias. Eh, Dina, las misiones. Un momento. ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? Madre mía. Sí, ahora lleva a tu ex. Eh, Dina. ¿Podemos hablar? Eh, chicos. Un momento. Venga. ¿Cuánto tiempo? Uf. Eh, eh. Solo... Quería disculparme por haber salido corriendo anoche. Ah, eso... Es igual. Claro que lo entiendo. Yo... Yo me sentí muy mal. ¿Por qué? Pues porque... Yo lo empecé todo. No debía haberte besado delante de toda esa gente y yo... No, habías bebidas normal. Aún así, a mí... No quiero que pienses... No, tranquila. Yo no pienso nada. ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas a cabo de las frases. Muy bien. Bueno, deberíamos irse ya. ¡Au! ¿Pero qué coño? Ni siquiera estoy jugando. ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio esto, querido Joder. ¿Quieres darle una buena? Sí. Vale. ¿Te lo has buscado? ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! Venga, venga. ¿Qué has dicho que sí? Porque es negro. A ver quién es la intolerante. Me ha reventado, eh. Toma. Venga. Vale, ¿cómo hago? Ah. Hay que ir para trepar, vale. Ok. Venga, baja de ahí. Asquerosa. Tú, muere. Un puño, un puño. Vetele un puñetazo. Una patata o algo. Esta me la quedo yo, pringao. Toma, toto. En tu cara. En tu cara. Eso, escóndete. Mierda. En tu cara, en tu cara. Come nieve, abusando. Toma. Ah, madre mía. Qué puntería de terejo, ¿no? Tú, fuera. Tienes nieve en el pelo. Tienes nieve en el pelo. Tienes nieve en el pelo. ¿Quién te enseñó eso? Vamos ganando. No. Una sal. Asqueroso. Toma. Pilla. Ahí está. A tope. ¿Cómo que no? Muy bien. Ahora hay cosas que hacer. Margo. Supongo que me lo he ganado. Sí. Vámonos. Bueno, vámonos. Jesse quiere que nos encarguemos de los caminos de la tuya. Va a relevar a Joel y a Toby. Oh. Qué bien que nos haya puesto juntas. Esta ruta te va a gustar. Hola, chicas. Buenos días. Buenas. Hola, chicas. Ahora los traigo. Gracias. No está mal, no está mal. Hay comida, eh. a tope. Shimmer. Por cierto, el caballo tenía un nombre, el que pilló Eli. No me acuerdo el nombre. Qué recuerdo, ¿sí? Y otra para ti. Abrir. Calma, chavales. Muy bien. Sabéis cómo va. Registraos. Seguid las rutas. Acabad con los infectados. Si encontráis cualquier cosa que os supere, regresad. A ver. Es cierto que Eli es la puta ama, ¿vale? Eso es cierto. Pero que vaya sola con la novia. O sea, dos. Ah, no, no van más, ¿no? Van cuatro, pero claro, no van con nosotros. Son poquillón, ¿no? Cuatro. Cinco, seis. Vale, son seis. O sea, tres direcciones, ¿no? Imagino. Bueno. Algo es algo. A ver qué pasó con... Con Joel. Me intriga, ¿no? Igual se enteró de... O Joel le contó algo, no lo sé. Está en María, ¿no? Y allí al fondo... No, esta no es María. Esta es una y otro. ¿Con qué soñabas? ¿Estaba hablando? Hacías esa cosa con los dientes. ¿A dónde has ido? Coge tus cosas. Te enseñaré algo. ¿Qué? Confía en mí. Se han salido por una ruta alternativa y lo curioso es que estoy controlando a la chica esta que no conocemos de nada. La cual igual muere ahora y se la comen, o yo qué sé. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Es urgente. Es urgente, es siniestro. Tienes que verlo. Uf. Uy. ¿Qué estás haciendo vagando por aquí a solas? No podía dormir. ¿Tú tampoco? Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito es tú. ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello. ¿Veríamos el hogar de Manny? Sí. No me parece que esté a la altura de sus historias. Probablemente no. ¿Has hecho esto a oscuras? Sí. Venga. Vale, o sea, aquí está la huella suya, ¿no? La cosa es... ¿Volvió y... O sea, ¿se fue por este camino y volvió también por aquí o cómo es esto? Porque no lo entiendo. O sea, esa huella es de quiénes son. Si seguimos así estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. ¿Eh, Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Estás muy raro. Me asustas. Yo no estoy raro. Tenemos pistolita. No está raro, dice, no. Además, está cuya de quiénes son. Porque dudo mucho que el mismo haya ido por aquí y haya vuelto. Siguiendo las mismas huellas. O sea, no tiene sentido. A no ser que acabe de volver. Eso sí tiene sentido. ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Sí, seguro. No, ya he tenido bastante. Gracias. ¡Au! No todos somos tan hábiles como tú. Así es. ¿Qué es eso? Te irá bien. Muy alto. ¡Vamos! Sí, sí. Bastante alto, ¿eh? Mírame. Abby. Deja de mirar abajo. Qué raro. ¿Tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby. No coquetes. No coquetes. ¿Vale? Ah, vale. Que esta gente esté otro sitio. Hay que joderse. Es una puta ciudad. Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que lo vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad. Armas. Son muchísimos. Nos apañaremos. Vale. Uniros. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... No lo sé. Encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale. ¿Qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada. Ah. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Y los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. A B. Quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. Oye. No. Te veo en la cabaña. Uf. Vale. Quieren venganza. Pero... ¿Sobre quién? Imagino que sobre Joel, ¿no? Quieren sacar a un tío. ¿Tendría que ser Joel? ¿O será el hermano de Joel? ¿Tendría que ser alguien importante, no? Imagino. Imagino que será Joel. A la mierda. Está loquísima esta, ¿eh? O sea, vamos a controlar a esta para matar a Joel. O intentar matar a Joel. O algo. O... Bueno. Liarla. A ver. A mí me gustaría matarme, ¿no? O sea, yo hago así y a tomar por culo. Ya está. GG, ¿no? Ahora esta ya no va a matar a nadie. Pero... Mira, tenemos siguiente consejo y tal. Ok. Pulsa círculo para alternar. Mantén círculo para tirarte. Bueno, continuamos. Y ahora sin tirarnos. Sin el suicidio. Vale. Parece que tenemos que ir por aquí. No hay rutas claras, por así decirlo. Como en otros juegos. También hay diferentes niveles. De altura y tal. Pero bueno. El objetivo es acercarnos. El puesto de vigilancia. Eso es un paseo. Pero... Lo suyo... Es ir al puesto de vigilancia. Cargárselo. Y yo qué sé. Intentar buscar información. Uf. Y encima está enfadada, tío. ¿Aún respiras? A ver. Lo suyo sería no disparar. Porque alertaríamos. No imagino. Pero... Bueno, bueno, bueno. Aquí hay unos cuantos, ¿eh? Pero que están todos muertos por el frío. Y no se convierten ni nada. Porque el tema está... Bueno... Pero no se convierten, ¿no? Porque no están infectados. Porque era un hongo, ¿no? Que se instalaba en el cerebro o algo así. Era, no. No me acuerdo bien. Del virus o de lo que sea. Mal rollo, tú. Aparta, 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 hombre. Aparta ya. Con el protagonista. ¡Cojones! Vale, vale, vale. Tengo que dar varias veces. Ok. Aparta tú también, coño. Tú, mañana. Vamos, vamos, vamos. Ahí lo tenemos. Pilla, cojones. Pero... O sea, es un bicho. ¿Cómo lo he matado? No, no debería estar. Madre mía, que me ha dado ahí, ¿eh? Joder. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. La vida no sé muy bien cómo está, pero las balas son importantes. Las balas son importantes, así que vámonos. Venga, ya está, ya está, se acabó. Se acabó, cojones. Ahí está. Ajá, ajá, ajá. ¿Dónde ibas? Puto. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, crack? Ahí está. Pilla, tonto. Vale, vale, vale. La sangre se ve en la nieve. Bueno, aquí sí se ve, ¿no? Aquí se ve bastante. R2 para tal. Equipamos botiquín. ¿Cómo estamos de vida? No lo sé cómo estamos de vida, la verdad. Yo de momento no me pongo nada. Habrá que ahorrar cositas, ¿no? Parece que habrá que ir por aquí. Vamos a ver. ¿Qué? Una pelota de tenis. Atada. Lo cual no sé si será una especie de trampa o algo. ¿Habrá trampas? Parece que de momento no. Vale, mira, aquí tenemos munición. Vamos a pillar un poco. Vamos a... Uy. Esto es para cambiar, ¿vale? Pero ¿cómo se recarga entonces con el círculo? No, no sé. No sé cómo se recarga. Ah, R2 para recargar. Pero si así estoy así... Ah, así no disparo. O sea, tengo siempre que apuntar. No me convence, pero vale. A ver, ¿cómo salgo de aquí, no? Por la puerta. Quizás. No, no, no podremos. Vale. ¿Por dónde entonces? Vamos a continuar por aquí a ver qué tenemos. Podríamos romper estas cosas. Tampoco, ¿no? Parece que estamos solos. Y por aquí imagino que no. Vale, pues no sé por dónde habría que ir, ¿eh? Por aquí, ¿en serio? Ahí hay un señor, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Vale. Bueno, ya hemos gastado un poquito de balas. Pero bueno. Uf. Vale, vale. Me pone tensito el juego, ¿eh? Eso está bastante bien. Venga, va. Vale, estamos más cerca. Madre mía. Pero queda todavía, ¿eh? Para llegar. Ya te digo. Por cierto, ¿por aquí se puede ir? Sí que se puede. Tenemos más balas. Una de balas. O sea, esto es poquísimo, ¿eh? Esto es malditamente poco. Un poquito más de botiquín. Dame, trae para acá. Y ya estaría, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? Sí. Pero teníamos un piso superior, ¿no? Molaría también en... Ah, vale. No, no tenemos nada. No tenemos nada. A ver, gráficamente ojalá estuviera en 4K. Igual con la Play 5 lo estará. Yo creo que era uno de estos juegos que se deberían haber retrasado. Creo yo. Que se deberían haber retrasado para la salida del Play 5. La verdad. Vale, por aquí parece que nada. Y por aquí se puede ir. Sí. Vale, estos tíos están como ciego. Vale, permanece en posición agachada para acercarte sigilosamente a los enemigos. Pulsa Triángulo para agarrarlos. Vale. Agarramos. Y ahora baja sigilosa. Vale, lo que a mí me flipa es que no tengamos que matarlos de un disparo a la cabeza. Es lo que a mí realmente me flipa. Tenemos aquí un arma... Ah, no. Es una escoba. Ya me hubiese gustado a mí que hubiese sido otra cosa, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto no es nada. Una radio. Vale. Por aquí nada también. Mira, aquí tenemos un poquito más de balas. Tres de hecho. O sea que al fin y al cabo... ¿Recargamos o no recargamos? No podemos recargar. Vale. Lo de la vida es la rayita esa, ¿no? O sea que tenemos dos tercios de vida, intuyo. Vale, por ahí no tenemos nada. Alguien ha cagado. Vale, sigamos. ¡Oh! Menos mal que hemos ido así, ¿eh? Ven para acá, crack. De momento, bajas fáciles, tutorial, no están mal los controles y además este, mira tú por donde, tenía un poquito de munición. Vale, estaría guay poder usar un ladrillo, una piedra, una botella, ¿no? Para... Para despistar y eso. Vale. Vale. Ven para acá, crack. Antes de que se dé la vuelta. ¿Tienes algo para mí? Nada. Mira, por aquí algo más. Hombre, la verdad que no está mal el tema del luteo y todo el rollo. A pillar el botiquín que me dejaba por ahí. Otro, chaval. Un poquito más. Tenemos balas, 14. Ese ladrillo tenemos cero. Bueno, ya encontraremos. Ya encontraremos. Sí, un poquito, ¿eh? Un poquito. Pero bueno, tendremos que continuar por aquí. Mierda. Vale, no sé si hacen ruido. Parece que no, ¿no? O el suyo propio. También vemos por la nieve. Gracias a la nieve vemos por donde se mueven. Tampoco sé si hay un límite de cosas que puedo pillar. Creo que me he curado, por cierto. Vale, ese se ha alargado. De momento vamos a tope con el sigilo. Ya sabéis que yo no soy muy de sigilo. Y de hecho, vamos a probar un poco el tema de los disparos, ¿no? No podemos subir por aquí. No puedes trepar, amiga. Parece que no, ¿no? Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. Venga, pilla. Vale, estaba tocadísima. Imagino que porque le he dado unas cuantas balas, ¿no? Y luego me la puedo cargar a puño. Vale, vale, vale. Me ha hecho un poquito de daño, pero tampoco mucho, la verdad. Así que guay. Mira, por aquí tenemos un poquito más de balas. El tema de apuntar y tal, pues, sigue siendo un poquito difícil. Bueno, tampoco muy difícil. Solo que yo soy un poquito manco. Vale, a ver qué tenemos por aquí. ¿No había aparecido aquí algo? Nada. Ok. Pues seguimos, ¿no? ¿No puedes subir por aquí? Ah, vale, por aquí justo. Vale, pisadas hacia arriba. Y bastante profunda, iba a decir. Estamos yendo a por Ellie, ¿eh? O algo. Pero nosotros no. O sea, esta tía y el otro. Abby y el otro, ¿cómo se llamaba? Da igual. Se quieren vengar de alguien de allí. Imagino que puede ser Joel, porque Joel ha matado a mucha peña. Así que puede ser Joel. En cuanto a gráficos, el agua está bastante bien. ¿Echas de menos estar con él? ¿Con Jesse? No. Llevabais mucho tiempo juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia. A sus padres, pero él no. A sus padres, pero él no. Bueno, es que no hay mucho que decir. Ay. Me daba la impresión de que ella no te caía bien. No me cae ni bien ni mal. Vale. Como artista, tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Y creo que no te convenía. Interesante. Calla. Vale. Ata a Shimeraki. No sé, gráficamente el problema que yo tengo siempre con los juegos de Play. Aunque God of War se ve increíble. ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el careto, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante. Madre mía. Es que yo tengo una tele en 4K. Y el juego está en 1080. Entonces, mi tele, la tele que yo tengo es una tele de baja calidad. Aunque sea 4K, es de la bajita. En 4K las cosas se ven muy bien. Pero cuando son de 1080 a 4K. Ahí falla un poco. Bueno. ¿Te imaginas? Te enseño algo interesante. Coge la pistola y dispara aquí. Y hace pum. ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal. No todo iba a ser mal. ¿Y el registro? Mierda. Vamos. Perdonad. Perdonad. Perdonad que se me ha puesto aquí una paginita. Me cago en todo lo cagable. Vale. Ya está. Me ha asustado hasta yo, tío. ¿Dónde se ha ido? No me he enterado de nada. ¿Con quién hacías esta lupa? ¿Con Jesse? ¿Con Eugene? ¿Cierto? Ah, Eugene. Qué gracioso era. Ah, sí. Madre mía. Está fuerte la chiquilla, ¿eh? Eso tiene una pinta de pesar. Qué flipas. Y me enseñaba cosas de electrónica y de cableados. Entre la resistencia de la nieve. Por la profundidad. Bueno, es chapa, ¿no? Es que parece más pesado. Eso va a poder contigo. Gorda. ¿Te imaginas? Se acaba la relación. En un momento. Vámonos. Regístranos. ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio. De momento no puedo sacar armas, ¿eh? Todo limpio. Aquí vemos la gente que ha venido. Bueno, aquí lo vemos en español. Despejado, despejado. Ti, 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 ti. Listo. Lo único que no entiendo es dos tercios. Tres partido dos. No sé si se refiere quizás a la partida de... Al día, ¿no? A la hora del día y tal. Tres partido dos. No lo entiendo. En fin. Ya estaría. Ven aquí. Vale, estamos en la zona donde va a venir la loca esta, ¿eh? Así que ojo, cuidado. Esa es nuestra última parada. Mira tú. Mira tú. Mira tú. ¿Cómo que nuestra última parada? El pueblo. ¿El de la torre? Sí. Ahí está el siguiente puesto. ¿Un supermercado? Sí. Nos pilla de camino hacia la ciudad. Y un teleférico también. El refugio de montaña. El de la ruta de Tommy y Joel. Sí. Ese es. Vale. Ojo, cuidado. Porque la loca esa es la que está yendo para allá. Ok. Pues no habría mucho más, ¿no? Es más, de hecho... A estas horas debería estar ya por ahí. A los caballos. Uf. Aunque igual digamos... A la vez. No lo sé. Porque como vamos un caballo y tal... Venga, vamos. Hombre, a ver. Si no la ha sudado, no se ha manchado y todo el rollo... Coño, ponte la misma ropa. A ver, yo esta... Es nueva de hoy, pero... La que tengo puesta, pero... Mañana seguramente estaré con la misma. Y me durará dos... A lo sumo tres días. Depende de lo que haga. En ese día. Si no hago nada, lógicamente dos días. Si hago algo... Un día. Hago algo de ejercicio... O ir de compras... Ya con eso ya me voy. Creo que deberíamos morir como el fin. ¿De un derrame? No. De viejas. Tras una vida larga. Y tú, mi de broma... Eres demasiado imprudente. Mira quién habla. Imprudente. No mueras de hipotermia... Por llevar zapatillas de tela en la nieve. Hoy llevo botas. ¿Tú sabes cómo vas a morir? Supongo que vas a matarme tú. Pues igual te matan... Porque te vas a convertir o algo, ¿eh? ¿Has terminado la broma? No. Puede. ¿Qué? Oye, ¿deberíamos registrar estas casas? Parece tranquilo. Si quieres lo hacemos. Seguro que hay suministros. Deberíamos. A ver lo que pasa que estoy a tomar por culme. Voy con... Vale, a ver si por aquí tenemos algo. Nada por aquí, nada por allá. Bueno. ¡Uh! Interesante. Interesante eso. Porque si se han peleado. Y ella ahora quiere invitarle a ver una peli. Es porque ella ha metido la pata, quizás. Vale, no he encontrado nada tampoco. Pero bueno, igual no he buscado tampoco muy bien, ¿eh? Por aquí no se puede ir. Creo que hace más frío. Tienes razón. Por aquí no se puede ir. ¡Eh, eh! Eso es sangre. Eso es sangre, tú. Pero por aquí no puedo saltar yo a eso. Se han dado un festín. Sigamos la sangre. Me gusta, me gusta. ¿Cómo, cómo van a entrar? Y lo más importante, ¿cómo entramos? Veo un montón de huellas. ¿Qué crees? Tina, por aquí. A ver, estarán ciegos, ¿no? Imagino. Ven para acá, crack. Deja de comer. Gordo. Ahí está. Vale, ahí tenemos la parte de atrás del supermercado, ¿no? A ver, tenemos como varias zonas. Hombre, hacer ruido igual, igual como que no me convence ahora mismo. ¿Ahora mismo al menos? No. Vamos a ir primero por aquí, a ver qué tenemos. Bloqueado, tal cual. Bueno, tenemos balas. Lo dicho yo, lo de la capacidad máxima que... Una aspirina, seis. Los suplementos te permiten aprender nuevas habilidades. Vale, 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 vale. Interesante esto, me gusta, me gusta. Tenemos entonces diario, ¿vale? Tenemos por aquí. Ya me estoy asando de nuevo. Vale, tenemos aquí para crear botiquín. Vale, y aquí hay diferentes cosillas, ¿no? Vale, guay, 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 guay. Es que quería que todo seguía una cadena, no sé por qué. Botiquín es más rápido. No me convence. Salud aumentada. Sí, me convence. Velocidad de movimiento del modo escucha. Bueno, este puede estar bastante bien. Son 30, es baratillo. Encuentra manuales de entrenamiento para desbloquear nuevas ramas de mejora. Interesante eso también. Luego tenemos velocidad de movimiento del modo escucha 2. O sea, este es todavía mejor que el anterior. Y este es 30. La pregunta es, ¿para yo pillar este, tengo que pillar antes este? Que a lo mejor va así. Luego tenemos aguante. Un daño que habría sido letal. Te dejará con salud baje. Tendrás la oportunidad de escapar. Vale, bastante bien también. Bueno, ya veremos. Podemos abrir ahora desde aquí. Vale. Oli. ¿Qué miras, mujer? ¿Qué miras? En fin, sigamos. En tu boca. Con el cuchillo o bastante eficaz el cuchillo, ¿eh? Bastante eficaz el cuchillo, sí, señor. Buen tiro. Bueno. Ojo. Usa las partes que hayas conseguido para mejorar las armas en una mesa de trabajo. De momento mesa de trabajo no tenemos aquí, ¿no? Esto no es ninguna. Esto sí es una mesa de trabajo o no, ¿no? Fue en una que hice con Joel hace un año o así. Creo que fueron, no sé, unos doce. Hmm. ¿Y tú? Unos veinte, ¿no? Había un grupo de paso. ¡Joder! Es posible que hoy mejore este récord. Mira, una... Ah, vale. Quería que era una plantita y son bolis. ¿Vale? Sigamos. Compañera, ¿por dónde? Estoy un poco perdidita. Bastante, de hecho. Por aquí no hay que ir, ¿no? No. El objetivo, ¿cuál es? Porque ahora mismo no me he enterado. O sea, matar a los infectados de estos, que hay unos cuantos, se supone. Por aquí no puedo ir. Y ahora mismo estoy súper rayadete. Y me estoy cada vez mareando más. Dime. ¿Dónde, dónde? Ah, LOL. Que no lo he visto, tú. Buena, buena observación. Amica. Vale, la cosa es que no ven, ¿no? Se supone. Venga, compañera. Ahí está, a tope. Vale, 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 vale. Ya podemos continuar. Ya podemos continuar. Vale, tenemos por ahí alguna botellita que va a ser interesante. Eh, mierda. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con el loco este. Venga, tomar por pull. Vale, podríamos dividirlos también, con el tema de las botellas. Lo que pasa es que no sé si me ve. Venga, vamos a correr antes de que se mueva. Mira, ahí está. Vente para acá, crack. A tope. Madre mía, amiga. Vale, y la otra se carga esa. Muy bien. Me gusta. Por aquí, nada más. Por aquí tampoco, ¿no? Vale, están todos. Genial. Está bien que tengamos acompañantes. Epa. Lleno. Bueno, me gusta más la botella. Soy más de botellines. Vale, sigamos. Vale, por aquí no se puede entrar ni nada. Y la parte que queremos entrar ahora, ¿cuál es? Esta de aquí. Pero esto está todo cerrado. Quizás atravesarlo por arriba. Venga, yo te ayudo. Y tanto. Vámonos. ¿Y yo qué? ¿Me quedo aquí? ¿Un agujero? Eh, no. Ah, bueno, sí. Sí que lo veo. Cuando dice agujero, dice... Agujero enorme. Venga. Pues igual que subimos, bajamos. Y habrá que ir por ahí, ¿no? Muy bien. Por debajo. Uy. Espero que cuando salga... Que es cojones... A ver, aparta, 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 aparta. A ver. Buenísimo. Buenísima compañera. ¿Te mordió? No. No. Estuvo cerca. De todas formas, soy inmune. Muere de vieja, no infectada. No quiero tener que dispararte en la cara. Hecho. Genial. Al final le disparo yo en la cara, ¿eh? Que nos apostamos que al final... Se lleva un balazo la pobre. Vale, vamos a ver qué más podemos tener por aquí. Esto también se puede escalar. Y esto también. Lo cual... Está guay. No creo que podamos ir para allá. Eso ya sería demasiado. Pero para acá sí. O igual no. Ah, a lo mejor tengo que pillar carrerilla, ¿no? A ver, espérate. ¿Tenemos algo por aquí? No. ¿Podemos subir por aquí? Sí. Venga, sube. Trepa, trepa, amiga. Trepa. Ahí está, carrerilla. A tope. Por ahí a la izquierda igual hay una puerta. Pero bueno, imagino que estará cerrada, ¿no? Por aquí abajo. Que tiene pinta de estar como abierta. Pero bueno, da igual. Pero no grites, amiga. Que pueda haber aquí a alguien. Que no hay nadie, pero bueno. Tú ya me entiendes. Vale, más balas. Y ya estaría. Esto lo podemos quitar. Podemos apartar esto. Deberíamos poder, ¿no? Tú mira, que yo te miro. No podemos quitar esto, de verdad. A ver, tenemos que quitar esto, compañera. Bueno, esperamos a que... Cuando tú quieras, compañera, podemos... Tío, de verdad. Me parece esto flipante, ¿no? O sea, no puedo quitar esto. ¿Qué buscas, compañera? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Quitamos esto ya o qué pasa? No, no, no quiere, no quiere. No quiere que quitemos esto. Dime, ¿tú me cuentas? Ah, vale, que aquí tenemos otra cosa. Que no he llegado a investigar completamente. Pero claro. Hay que investigar todo. Porque si no pillo esto... Ok, venga, vamos a... Vamos a curarnos. Fabricar. Mantenemos. Me gusta lo de mantener. Y ya estaría. Ahora equipamos. Y mantenemos. Vale, un botiquín cura a la mitad de la vida, prácticamente. Gracias, compañera. No me hacen falta. Venga, vámonos. Si yo te contara, amiga Dina. Ay, si yo te contara. Que llevan tiempo aquí. Habrá infectados en estado avanzado. En estado avanzado. Nuevos enemigos, quizás. O cómo. No lo sé. Estamos encima. Vamos a la planta baja. Ahora vamos, compañera. Dina muere. Es que Dina muere. Vamos, vamos. Está ya muerta. O sea, en el guión ponía que una chica iba a morir. Todavía no sabían el nombre. Estuvieron pensando durante un tiempo que se iba a llamar Dina. R3 para encender o apagar la linterna. Me gusta eso. De la linterna. Por el momento va... Vamos. Muy buena. Buenísima. Yay, yay. Vaya... Nervios de acero, ¿no? Chau. Chau. Putos chasqueadores. Vamos allá. No hagas ni un ruido. Vale, estos son más chungos Pero se les mata de una Lo que pasa es que quitarán más vida Y todo el rollo, ¿no? Están a la izquierda Como son ciegos Lo bueno es que sean ciegos Coño, me ha asustado con la doctora esta Venga, crack A callar ya, amigo A callar ya Tanto chasquear Colega Vale, tenemos cuatro balas Tres en el... En la recámara Vale, parece que no hay nada por aquí, ¿eh? De objetos que nos puedan servir Bueno A ver, Dina Compañera ¿Qué tal si echas una mano? A ver, esto es solo para empleados, ¿eh, Dina? Te haré un regalo ¿Cómo? Dime Una botella Ah, anda Podemos rotarla Podemos rotarla La mantiene L2 para apuntar Y pulsa R2 para lanzar Ten cuidado Y tanto Me gusta como... Como lo mete en la bolsa, ¿no? Alcohol y trapo De momento no podemos hacer nada Y por aquí tenemos algo más Y ya estaría, ¿no? Vale Aquí más Y aquí más Que al fin y al cabo Hay unas cuantas cosas, ¿eh? Epa, 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 epa ¿Ya está? Aquí hay unos cuantos Tres Primero los cuantos No No A ver, amiga No te den la vuelta Oh, Dios ¡Vamos! 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 Joder, que susto, colega Ahí está A ver, a ver, a ver Vale, muy bien No, 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 no me lo creo No me lo... Ah, que muero instantáneo Muero instantáneo No, le da de esquivar Le da de esquivar, tío Vamos a ver, estos tíos son asquerosos No me gustan nada Es que no puedes hacer nada con ellos O sea, te los cargas y ya está Sigilo a tope, ¿no? Bueno, ok No me gustan Además no pueden ni dispararles, ¿no? En parte, porque claro Porque además se supone que ellos ni ven O sea, no entiendo Cómo cojones Me ha pillado Vale, quedan dos Ahora, ahora voy a... No Vengan para acá Crack A punto me pilla Pero las botellas todavía no sé cómo hay que pillarlas Aquí abajo, ¿no? Vale Bueno, lo tenemos Está todo hecho ¿No? Se supone que sí, ¿no? ¿Queda alguno? No Lo tenemos aquí, vale Hombre, la verdad que lo he hecho genial Vale Vayamos a descansar Al próximo puesto de vigilancia Ya nos toca Ok 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 Gracias por ver el video Gracias.